Bienvenidos a mi provincia, bienvenidos a mi tierra, estos somos Cotopaxi, esperemos que en estas horas que van a pasar aquí sientan de lo mejor, que lleven buen concepto y ayuden promocionando a Cotopaxi, a Ecuador, a la Tacunga y justamente coincidió con el lanzamiento oficial de las festividades de los 167 años de creación de nuestra querida provincia de Cotopaxi. En este sentido, queridos compañeros presentes, amigos de los medios, hoy empezamos a unir mucho más los siete cantones, la costa, la sierra, la parte amazónica de la provincia, hoy empezamos a festejar las 33 parroquias, organizaciones públicas y privadas, reconozco la cooperación, esa cercanía y la gestión del gobierno provincial como buenos cotopaxenses que necesitamos unir. Y la fiesta, por supuesto, no puede ser por un día especial, por dos días, vamos a ser dos meses y medio, así vamos a ser, y vamos a estar en los siete cantones, vamos a festejar a cada una de las instituciones que están en los siete cantones, porque la integración, la organización es la que prima para buscar un desarrollo formal, un desarrollo integral de nuestra querida provincia de Cotopaxi. Muchas gracias a los compañeros auspiciantes, muchas gracias a las instituciones públicas y privadas que han sumado. Y estos dos meses y medio vamos a poner a exhibir 42 programas que están diseñados para una reactivación económica. No soy partidario de hacer el día antes, el propio día y el día después. A mí me gusta hacer bien las fiestas, pero fiestas que sean respetuosas, vinculantes, que desarrolla la economía local. Eso nos interesa, compañeros. Queremos ser distintos, compañeros, que nos ayudan. Queremos ser vinculantes, respetar a las organizaciones, a la academia, a las instituciones privadas que están auspiciando. Tenemos una programación muy variada, actividades culturales, feria productiva, competencia de automovilismo, ciclismo. Tenemos concurso de bandas municipales, la elección del reinado de la Suma Guarni de la provincia de Cotopaxi, que de hecho será en Cantón Saltero, querida Nancita, gracias. Un aplauso a ese saltero lindo y querido, que por supuesto lo asumen para hacer una noche tan bella y hermosa. Tendremos también la feria. Aquí exhibimos todo lo que la provincia de Cotopaxi produce en este momento. Y por supuesto, nuestras ayuyas, nuestras chuchucadas, nuestro pinol, nuestro helado, nuestro danzante, nuestro arrumato que ahorita estamos produciendo, que estamos ya en la percha nacional, serán las que prevalezcan en las festividades y en la visibilización. Yo quiero también hacer mi gratitud a cada uno de los medios de comunicación, de la radio, de la prensa, de la televisión. Gracias compañeros. Aquí no hay egoísmo, aquí hay apoyo a la provincia. No apoyo al prefecto, no apoyo a las autoridades, sino somos orgullosos y vamos a sentir mucho más orgullosos por nuestra querida provincia de Cotopaxi. Por eso, prohibido no decir, viva Cotopaxi, viva nuestro himno, viva la unidad, viva las fiestas y esa tiene que ser la misión y la visión con la cual vamos a participar. En ese sentido, tendremos también la sesión conmemorativa para reconocer a cada una de las instituciones y a personajes que han hecho historia y su trabajo, su aporte a la ciencia, a la cultura, a la academia, al trabajo social, al trabajo económico dentro de la provincia. Y la sesión solemne, que también por supuesto lo vamos a tener, para ojalá ahí vamos a hacer la firma definitiva de la mancomunidad andina por el tema del agua y la, por supuesto, la protección de los páramos y cuencas, microcuencas, que será nuestro eje de lucha, de trabajo, de aquí a 10 años, 20 años, 30 años, porque queremos garantizar el agua para otras generaciones de aquí a 300, 400 años. Ese será el alma, el chungo, el corazón, que por supuesto va a sentir en la sesión solemne. Igualmente vamos a tener el desfile, creo que por fin vamos a tener este año un desfile como nos gusta. Las escuelas, las universidades, instituciones públicas, privadas, la parada militar, que vamos a hacer el próximo domingo primero de abril, que será el día de cumpleaños. Claro, si estamos aceptando, compañeros, si quieren traer queyes, si quieren festejar este día, todo aceptamos de aquí en el gobierno provincial. Porque así hay que festejar, así tenemos que, por supuesto, proponer. Igual vamos a estar en la integración con las caravanas en cada uno de los cantones.